A todo el que sea celoso, por favor yo se lo digo Que no busque mujer buena, para que viva tranquilo Lo digo por un amigo, que se está volviendo loco Tiene una rubia muy buena y eres demasiado celoso Ayer yo pasé, lo vi pensando Parece que su mujer se la está enamorando Parece que su mujer se la está enamorando De que se muera llorando, eso a mí no me da pena De que se muera llorando, eso a mí no me da pena Ay, nadie lo mandó a llevarse mujer buena Ay, nadie lo mandó a llevarse mujer buena Ayer yo pasé, lo vi pensando Ayer yo pasé, lo vi pensando Parece que su mujer se la está enamorando Parece que su mujer se la está enamorando Yo quiero la mía bonita, porque yo no soy celoso Yo quiero la mía bonita, porque yo no soy celoso Para romperle los ojos, para romperle los ojos Ayer yo pasé, lo vi pensando Ayer yo pasé, lo vi pensando Parece que su mujer se la está enamorando Parece que su mujer se la está enamorando Yo quiero la mía bonita, porque yo no soy celoso Ayer yo pasé, lo vi pensando Ayer yo pasé, lo vi pensando Parece que su mujer se la está enamorando Como yo no soy celoso, yo quiero la mía bonita Como yo no soy celoso, yo quiero la mía bonita Porque la envidia no mata, pero a veces mortifica Porque la envidia no mata, pero a veces mortifica Ayer yo pasé, lo vi pensando Ayer yo pasé, lo vi pensando Parece que su mujer se la está enamorando 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 De mujeres que no me hablen, aunque yo sea un purio celoso Pero a mí yo la quiero buena, aunque me maten los celos A mí yo la quiero buena, aunque me maten los celos Ayer yo pasé, lo vi pensando Ayer yo pasé, lo vi pensando